A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos broserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes que no me quepan la boca Los puestos que quiera darme y que me vuelvan loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que dé la talla A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes que no me quepan la boca Los puestos que quiera darme y que me vuelvan loca 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 Lo mayor de qué Que lo que es Conmigo tú no puedes Tú no te vas Tú no me aguantas a mí un round menos tres Detente que yo te calculo el dos por diez No te reprendas Una muchachita más a mí no me calienta ¿Por qué? Porque son veinte por cuarenta Toma mi sandunga para que te dé la cuenta Vente conmigo mami que te voy a enseñar Cosita rica yo sé que te va a gustar Tú lo que tienes mucho Tú lo que quieres mami Toma un cartucho Que yo te quiero pa' mí Dame tú, dame tú lo que me guste Toma tú, toma no te disgustes Decimo vive tú no te rindas Que te voy a contar como sé A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores